¡Llego el pavo! ¿Qué ha quedado, pavo? Son cosas que se viven aquí en El Salvador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos con Nano, con Melisa y con Joelito. Pero nos dirigimos hacia donde, Nano. Cuéntanos un poquito de dónde vamos. Vaya, chicos, hoy es un nuevo día para ustedes aquí en El Salvador. Entonces, ahora los vamos a llevar a ustedes, a los que conozcan una poza muy, pero muy conocida aquí, por parte de nosotros. Entonces, esa poza se llama Poza de los Vargas. ¡Wow! Y Nano, ¿en esa poza sí podemos nadar nosotros que no sabemos nadar? ¿Es onda o es normalita? Pues fíjate que sí, sí pueden nadar por acá en las orillas. Ah, ok. Como los niños. Ajá, pero allá en medio, ustedes la pueden meter porque son muy... Muy burros para... muy tontos para nadar, la neta. No sé qué palabra les puede acabar, pero... Muy güeyes. Mira, como aquí tenemos que cruzar, yo no sé cómo ya voy a... ¿Cómo vamos a cruzar, neta? Ah, aquí vamos a cruzar aquí, veis. Ah, a ver, vamos. Vamos a hacer senderismo en El Salvador, ¿eh? Sí, primera vez. Pero siempre hay una primera vez para todo, Mario, y aprender. Bájale, bájale. Ay, ahí sí. No, fíjese, está fácil. Les quiero así de acá, aquí. Ajá. Llegamos lagartos como tres metros. Ay, no, manches. Fíjate. Mano, te preguntaba hace rato que por qué aquí en El Salvador no les tienen miedo a los lagartos. No, porque no hacen nada. ¿No hacen nada? Me comentaba Juelito que aquí los lagartos les tienen miedo a todos ustedes. Porque se los comen, ¿verdad? Sí, se los comen. Aquí, aquí estaba un lagarto bien, pero bien grande. Entonces, cuando crecía bastante, pasaba aquí el agua, mira, y aquí se llenaba gran laguna ahí. Entonces, cuando el río se baja, se disminuye, que pasa normalmente allá, esta agua queda encerrada. Queda pescada. Como lago. Ajá. Queda pescada ahí donde había acabado. Mano, ya por todo el río sube todas estas rocas. ¿Sí sube todas estas rocas? Porque así estuvieran. Entonces, si agarra fuerte la corriente. Si estuvieran aquí, realmente, esto está muy alto, ¿eh? Para que se... No, no es nada. No, pero me refiero para que el agua suba hasta este nivel. Pero tal, Juelito, ¿hasta dónde llegan? Pues, madre, madre. Hasta allá llegan. Todo allá llega, güey, no. Pues, sacan hijos. Sí, crece machín. El río que tenemos fuera de nuestra casa, ¿recuerdas, Mano? Ajá. Que tú lo ves chiquitillo, pero cuando crece, agarra la fuerza. Es que nosotros los chiquitillos. Agarramos la fuerza. ¿Cómo no vos varillas? Vos sos una gran varilla, estás muy grande. Chiquito, pero picoso. Picoso, exacto. Los cuatro aquí son grandes varillas, güey. Yo, yo soy chiquitín. Bueno, pero eres picoso. Tienes ventajas. Fíjate, la ventaja, Mario, que no estamos tan desacostumbrados de caminar. Casi sí caminamos allá donde vivimos. Es un vlog como siempre se los hacemos. Para que vayan viendo un poquito de nuestra experiencia, de nuestras aventuras. Aquí en El Salvador, Mario. Como todos los videos que hemos estado grabando. También, si no los han visto, vayan a verlos. Por favor, también dejen su like. Suscríbanse y activen la campanita. Es muy importante. Me gusta mucho ese puente. La neta. Es bueno. Cruza sin mojarte. Es el primer reto, Mario. Para equilibrio. Mucho equilibrio. Dale. Si salgo, se llamaban los micros. Ya pasaste. Yo quiero ver cómo te caes. No me he caído. Sí, sí te caes. No me he caído. Sí te caes. Ya pasé. Está normal. Hasta de un brinco la había pasado. No más por hacerla ahí de cardíaca. De emoción. Pero de todo más hay que continuar con nuestra exploración, Mario. Porque mira. Todo esto es como allá. Es muy similar. ¿Sí o no? Que es similar a áreas de Vallarta. No, aquí miren. Bueno. Allá donde ustedes se ven un poquito más, más, se puede hacer. Aquí como que, o sea, allá como que es más limpio. Ah, ok. Aquí como que es más, aquí, más como que. Es que aquí sinceramente nadie me entra. Y allá donde hemos ido, es turístico y van limpiando. Porque aquí no cruza cada uno. Sí, casi no cruza gente. Pero es muy similar pues. Miren, aquí donde estamos hay alrededor de unos 20 palos de mango. A ver si nos subimos a agarrar unos mandos. Fíjate, Nano es experto para subirse y agarrar mandos. ¡Ah, diablo! Nadie no quiere subir. ¡Que se suba! ¡Que se suba! Una cueva que está ahí. Ajá. No les miento. Tres días duré escarbándola. ¿Una cueva? ¿Pueden contar? Ahí está la cueva. ¿Por qué escarbaste tanto? Tenía que haber algo. Tenía que haber algo. Es que esa cueva que está allí, yo escarbé tres días porque dos días me di la misión de venir tipo 11 de la noche. Ajá. Andaba aquí yo con un amigo. ¿Como amiga? Con los días. Y de repente veníamos a vigiar unos kuzucos. ¿Qué son los kuzucos? No sabemos qué son kuzucos. A ver, nomás. Son unos animalitos que andan así escarbando que tienen un caparazón. No, no. ¿Como armadillo? Armadillo. Armadillo. ¿El kuzucos armadillo? Es un gran animalito así de grande. Andaba allá toda la noche en la noche. En la noche lo miraba yo que andaba y cuando lo seguía y le daba un dazo, ni le calaban. O lo rebotaban y se metían en la cueva. Entonces dije yo, desde ahora lo saco por lo que lo saco. Comencé a las cinco de la mañana y terminamos como las tres de la tarde. Y el siguiente día, ya no salió una noche, el siguiente día vino otra vez y lo agarré como la una de la tarde. Ajá. Ya tanto escarbarlo, como es pura arenilla todo eso. Ya comenzó él a hacerle a escarbar él y ya lo agarré en la cola y lo saqué. Y lo fui a vender 10 dólares. 10 dólares te dieron. Entonces aquí se venden esos. Era la recompensa. Por eso yo... Es como la carne es bien rica. ¿Tienes calor, Nano? Un poquito. Entonces aventamos buen trayecto sin grabar, ¿verdad, Nano? Sí, jala. Y rápido. La neta fue rápido. Fíjense que yo los traje por camino más recto. Ajá. Porque esta sequía da pura vuelta. Así de... A mí Melisa se ve cansado. Ajá. Está joven, 18 años, men. ¿Para que estuviera la edad que yo tengo? Ajá. Aquí el tiburón, el único tiburón que va aquí es... Ajá. Porque él le queda viendo, ¿va? Ajá. Entonces está viendo a su presa. Pero lástima que esta... Esta le gusta ver, ¿ah? Ajá. Sí, tiene razón. Y Paul le gusta, ¿ah? Ver, ¿ah? Aquí, a mí, a mí. Ahí, bueno. Y a mí me gusta ver, ¿ah? A Mario. A los superintores, a los superintores. Ay, mire que a mí. A los superintores. A los superintores. Un beso, nada, ¿no? Como crackling. Hay que seguir. Fue un pequeño descanso. Algo ligerito. Sí, algo tranquilo. Porque la neta sí hace calor, pero... La ventaja es que tenemos sombra de los árboles. Aquí ya nos dejaron. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Que nos alcanza el cipillo. Como puedes ver, aquí en El Salvador le van a la chiva. Sí, exacto. Una chivita. Un cabrito. Sin saber le van a la chiva. Mira. No hay cabrón. Lo más que esto es bien peleonero. Quiere dar cabezazos, ¿eh? Sí. Sí. Ya está preparando. No le saques, Mario. No le saques. Acércate. Chócala. 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 Sin miedo, sin miedo. Ay, güey. Chócala. 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 ¿Sí muerdes o no muerdes? No muerdes. Mira, también ahí hay otro, pero con cuerdos. Qué machitita. Como que está más bebé. Ahí hay una bebé, mira. Está muy chiquita. Qué bebecita. La tiene la cabecita. También ahí hay otra. Son bien pasancitos, mira. Hola. Está bien chiquita. Es lo bonito que se alcanza a apreciar aquí en El Salvador. A ver, Paul. ¿Qué? ¿Qué pasó, Lano? Ah, un pavo real. Ah, un pavo real, güey. Está poniendo huevo, mira. Llegó el pavo. Está poniendo huevo, es esa. Ah, no baches. Sí, que no ve que no se mueve. Ahí viene el papá, güey. Viene directo a atacar. Vámonos, vámonos. No, es que está poniendo huevo. No, es que está culeca todavía. Está, cariño. Cuando pone huevo, ella los pone. Y es como una picazón que hay en el nance. Ah, Llegó el pavo. Ahí quedó, ¿ya viste todo eso? Sí. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Son cosas que se viven aquí en El Salvador. Es chido. Fíjate, también, Paul, tenemos una gran duda. Que aquí en El Salvador, por lo regular, a esto le llaman sequía, ¿Ana, no? Sequía, sequía. 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 ¿Y qué es lo que andamos? Exacto. Lo que me sorprende. Porque va para arriba la corriente. Y fíjate, de aquel lado hay muchas, pero muchas subidas. Pero está allá. Estábamos allá arriba. ¿Cómo anivelan esto para que se vaya parejo? Les digo algo. Ajá. Les digo quién fue el que construyó esta sequía. ¿Quién la construyó? ¿Quién? La construyó un tío de Pei. Ah. Un tío de Pei fue el que construyó esta sequía. Entonces, él nos puede dar la respuesta. Ajá. Es que ha de ser ingeniero, la verdad. O algo. No, ingeniero. Porque la verdad, para hacer esto. No, solo dije que solo se puso a hacer, a solo escarbar, escarbar, escarbar. Y después dejo de ir todo el agua. Porque la verdad, sí nos sorprende cómo el agua se va para abajo, corre. Y allá arriba está una subida y luego vuelve a bajar y vuelve a subir y el agua sigue corriendo. Sigue corriendo. Y esto realmente lo usan para las casas que están aquí arriba para poder agarrar agua. Exacto. Para poder sobrevivir. Es nuestra duda. Ahí sí alguien sabe de ingeniería o que nos explique este algoritmo o distancias, Mario, de gravedad. Que nos lo explique porque la neta nos sacamos de... Lo que me llama la atención de aquí, de El Salvador, la neta, que todavía hay casas de adobe. La neta, mira, hasta con láminas. Exacto. Y lo que me sorprende que sinceramente no sé cómo le hacen para entrar a todas esas áreas. También para meter, yo siento que sus cocinas, sus cosas así para preparar, para hacer su vida, yo siento que es difícil. Es difícil. Allá tiene la leña y solo se hace un folletón y cocina con leña. Ah, ok. Entonces ya trae su cazuela. Entonces, pero, una pregunta, ¿hay camino para poder entrar en carro por aquel lado o no? No. O todo es a pie. Camino para entrar en carro. O todo es a pie. Aquí, cuando venimos con El Salvador 4K, cuando no queríamos caminar aquí, el carro llega hasta allí. Ah, entonces sí hay forma de meter carro por aquel lado. Incluso ahí hay una tiendita que han puesto por si quieren comprar algo. Pero ahorita no traen nada de cash. Yo sí. No, igual. No, entonces mi joelito nos compra. Ah, pero es que aquí hay una casita, son como unas 12, 13 casitas que hay aquí. Ah, ok. Y todas son de alobes. Estas son todas allá. Guau. Guau. Entonces es una comunidad muy chiquita. Sí. Está bien. Sí, la verdad, sí, es lo único que cuando veníamos caminando me sorprendió y yo me llamo la atención como la gente vive ahí. Y la verdad, hemos caminado demasiado y no hay nada. Han de vivir bien a gusto, lo que sí te digo, con la frescura, con los árboles, con todo natural. No, pues sí, todo natural porque es la comida, imagínate los gallos, las gallinas. Las gallinas, pues más que nada, las sopas. Las sopas y todo y pues vamos a... Está procesado. Sí, la verdad, sí, con bien natural. Es lo mejor, exacto. Y pues vamos a continuar, vamos a darle allá. Ya casi llegamos, ¿verdad, Nano? Sí. Juelito, a ver, dime, ¿qué dijiste? Esperaba una poza. Es que ya llegamos a la poza. Es que fíjense, dice Nano que tenía como un año sin venir acá. Él pensó que estaba igual que hace un año. Y ahí llegamos a la poza y dice Juelito, no me digas que esto es la poza. No. Para una peña, hace que sea harto. Yo soy cosa. Nos mintió, entonces... Nos mintieron gato por liebre. A ver, nada, a ver, dime. ¿Qué pasó, Nano? Nano, ¿qué tenés que decir en tu defensa? Yo soy como Yutu, que hace buenas portadas y les doy pájanas. Ah, es cierto. Dice Nano que ya estoy a la poza. La verdad, sí está bonito para bañarse, pero esperábamos algo más. Algo, como que nuestras expectativas venían muy acá. Nano, ¿qué pasó ahí? ¿Ah, pero está bonita? Sí. No, está bonita. Sí, es que bonita está. No, sí está bonita porque está bastante amplia. Aparte de los que los hablaste allá abajo. A ver, la 15. Nada que ver. Es muy difícil. Expectativas y realidad. No, pero está bien hondo. Vamos a ver allá de cerca y pongáme. No, pero sinceramente, te voy a decir la neta, Nano. Si tú quisieras, te puedes bañar ahí. Ahí porque está totalmente clarito. Para los que no saben nadar, claro. Ajá, para los que no saben nadar. Y para los que saben nadar, ahorita Nano nos va a llevar para allá. Dice que ahí se avientan unos cavados bien chidos. Tiradero. ¿Y el tiradero dónde está? ¿Eh? No hay tiradero, pero... Ya me esperaba un barranco, es como los que hemos pasado. No, la neta sí está... Sí se ve profundo, la neta. Sinceramente, mira, ahí ya se ve bien hondo. La neta aquí vivió un lagarto. ¿Vivía? ¿Vivía o vive? Vivía. Hace un año que yo vine y vivía todavía. Ah, no, no, todavía sigue. Entonces, aquí en esta peña hay una cueva aquí para abajo. Sí. ¿Qué va a dar ahí? Ah, pues... ¿Cómo cuántos metros medía hace un año? No, estaba pequeña con los metros. Ah, pues ahora ya debe medir tres. Ajá. Sí. Y ya debe tener a su hijito. Sí. Ya son dos. ¡Qué rico! Mira, nos vino a traer a la poza donde están los lagartos. Más bien. Quiere que nos coma. ¿A mí qué me importa, lagarto? Si me quiere comer, ¿qué me como ahorita que estoy enfermo? Más bien. Que encuentro la diversión. Ay, de verano. Él sí sabe la diversión. Él sí sabe disfrutar la naturaleza. Exacto. Así que ahorita vamos a disfrutar de esta poza. Vamos a bañarnos un ratito. Hay momias aquí, nano. Aquí sí hay momias. Sí hay momias. Pero hay momias peludas. No, ¿sabes qué es eso? ¿Qué? Son de aquella bolada que está allá, mira. ¿De qué? Ah, ¿del árbol? Ajá. ¿Sabes qué clase de árbol es este? No, no, no. Este es del pecojo. Me está albureando ya. Ya me está albureando. Oye, ¿qué palo es ese? Te cojo. ¡Cay, te cojo! Ojo, ¿y cómo escuchas lo que le había dicho? Te cojo. No, te cojo. No, te cojo. Oye, enano. ¿Y te coge o no te coge ese árbol? No, aquí todos los salvareños lo conocemos por te cojo. Te cojo. Fíjate. Te cojo. Es que a mí me sonó como el bur que me está albureando. No, aquí nosotros los salvareños lo conocemos por te cojo. O si no, lo conocemos por te cojo. ¿Te coge? No, coge y te cojo. O sea, no están albureando. Ah, coge. O si no. Ey, papá, come te cojo. Fíjate, aquí todos los mexicanos agarraría como el bur y también el pito. Que para nosotros, sinceramente, es otra cosa. Que todos lo saben. Vamos a comer pito. Y aquí es como una planta que se come. ¿Quieres ir a comer pito? Ya de esto lo puedo invitar a mi casa. Y pues bueno, Mario, y ahora sí. Después del río venimos caminando y venimos con una gran sed. Pero se disfruta. Gracias al pinche Nano que va adelante, Mario. Gracias Nano por traernos aquí a esta aventura. Muchas gracias Nano. Espero les haya gustado este video. Sí, por favor, dejen su like. Suscríbanse. Suscríbanse a la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. A Instagram y a TikTok, Mario. Así que ahí nos vemos. Y también recuerden comentar y ver todos los videos que estamos grabando en El Salvador. Así que recuerden dejar su like. Hasta la próxima. ¡Ginme fight! ¡Adiós! ¡Adiós! A 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 Gracias por ver el video.